¡Pelenete! El noticiero que penetra en la realidad, aunque nos duela. ¡Buenas noches, amigos! Iniciamos la edición de hoy con una buena noticia. Aumento para jubilados. Efectivamente, está en estudio la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. 90 años para los hombres y 85 para las mujeres. Sin embargo, los interesados podrán iniciar el trámite a los 80 años, siempre y cuando concurran acompañados por sus padres. ¡Una noticia excelente! Y vamos ya con nuestra cámara espía a la casa Celeste Punzó. Pero antes... Llega a nuestra mesa de trabajo un cable urgente. Fue levantado el paro ferroviario. Tenemos otro cable urgente. Continuaría el paro ferroviario. Y ahora sí, nuestra cámara espía en la casa Celeste Punzó con un diálogo a altísimo nivel. ¡Hola, Gorbacho! ¿Qué haces, Gorby querido? ¿Así que andáis con problemas? Y por eso mismo te llamo. ¡No! Aquí está todo bien. Si tenés problemas con los disidentes, metés los presos, viejo. Yo sé que es difícil. Me lo vas a decir a mí, que no pudo meter en cana a nadie. Escuchame, los metés presos y se acabó. Sí, los metés presos, escuchaste bien. Después los indultás. Yo te los mando a granillo, que te lo arregla todo, sí. Vas a ver cómo subís en las encuestas, hermanito. Bueno, a ver cuándo venís a jugar al tenis, ¿eh? Acá conmigo, sí. Acá no tengo rivales. Bueno, un abrazo y hacerme caso, ¿eh? ¡Indultá! ¿Hola? ¿La Casa Blanca? ¿Qué haces, George? Sí, todo listo. Sí, ya lo aconsejé. En un mes se acabó, Gorbacho, viejo. Después se arreglamos. ¡Chao! ¿Y qué va a ser? Amigos son los amigos. ¡Urgente! ¡Levantaron el paro los ferroviarios! ¡Otro cable urgente! Los ferroviarios vuelven al paro. Volvemos en un instante con... ¡Suscríbete!